¿Qué es la autoexigencia? Pues la autoexigencia, que si bien puede ser algo positivo y algo que te lleve a superarte, la verdad es que se torna en desventaja cuando ese afán de hacerlo todo perfecto te lleva a no tener la libertad de decidir o más bien a aventarte a tomar las oportunidades que se te presenten y se convierte en un freno en vez de ser un impulso. Sería la mala onda, la mala vibra, el que a veces tú estás optimista, por ejemplo, con una idea, con una nueva oportunidad que alguien llega y te pinche el globo y piensa en que te va a ir mal y te empieza a mandar esas malas vibras. Mis palabras serían buenísimo, qué maravilla y mi frase es uno nunca sabe. El estar en un estado de inconsciencia y me refiero a la inconsciencia de mis propias capacidades, de valorar lo que tengo hoy, de valorar a la gente que está cerca de mí y darme cuenta más tarde que lo debí haber hecho y ya es pasado. Creo que son dos. Uno de historia, de la historia del lugar en donde vivas, porque eso te va a dejar ver mucho del presente y te va a dar bases para decidir el futuro. Otro sería un libro que te haga reír, que te acompañe siempre y que puedas tener a la mano para que en cualquier momento en que sientas nostalgia, tristeza, aburrimiento, puedas acudir a él y te salga una sonrisa. El último fue de Michael Bublé. La verdad es que la música me gusta mucho y escuché tanto ese de Michael Bublé como uno póstumo de Michael Jackson, que en ese momento no recuerdo cómo se llama, pero que trae ahí ya hasta como duetos con Justin Timberlake, algo así. Bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, una maleta, una valija llena de fotos antiguas que eran de mi abuela y hay fotos de mi bisabuela, de mi bisabuelo, de ella, de mi mamá y de mis tíos cuando eran niños y la verdad es que para mí es valiosísimo. Con una película argentina, que de hecho todavía está en cartelera acá en Buenos Aires, que se llama Truman y trata tres temas sensibles para mí. Que uno es el enfrentarse a la muerte de un hombre joven, el segundo es la amistad incondicional y el tercero es la amistad, no, más bien el amor por un perro. Me encantaría tener una mente como la de los ingenieros, que pueden ver el motor de un auto y saber qué tiene, saber exactamente qué le duele al auto, o bien que pueden construir y diseñar un mecanismo, por ejemplo, de un avión. Mi mayor logro es ahora, y haber decidido irme a otro país y reinventar mi vida personal, profesional, mi vida en pareja, mi familia, y de hecho también no dejar a un lado mi vida original en México. La verdad es que las reinvenciones cuestan, y sin embargo estarla haciendo de manera feliz y plena, creo que es mi mayor logro. El carácter. La verdad es que creo que una mujer con carácter puede llegar a donde quiera, el carácter realmente es el motor que la puede llevar a que alcance sus sueños, a que no se deje invalidar por ningún pensamiento, por ninguna opinión, y que tenga la fuerza suficiente como para llegar a donde quiera llegar. Pues sería algo parecido a una mujer, pienso que la fuerza, en un hombre creo que es importante la fuerza, la actitud, tanto como para seguir adelante, sintiendo esa fuerza, y también como para estar consciente y aceptar la vulnerabilidad en la que puede estar en algún momento, y aceptarla, incluso decirla, y seguir adelante. Definitivamente la mujer maravilla, con aquel avión transparente, invisible, y el lazo, y ella guapísima, poderosa, fuerte, admirada, definitivamente ella. Pues sería mi papá, mi mamá, mi abuela, mi esposo, la verdad es que mis héroes son personas comunes y corrientes, que todos los días se levantan con la actitud de superarse, de alcanzar el éxito cualquiera que sea lo que ellos llamen su éxito, y que no importa las condiciones externas, se levantan todos los días optimistas, y pensando en superarse. Sería renovado, reloaded. Gracias. 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 Gracias.